de todo, la primera noticia que tuvimos fue de Marruecos, ya lo cual es para echarse a temblar y luego, por supuesto, todo lo que ha ido pasando después, porque dices, allí no se ha enterado nadie no, es que se supone que antes de esa reunión, pero vamos a ver, si para cualquier reunión para cualquier visita que hacen a cualquier sitio van los perros, los que van por delante para mirar todo absolutamente, o qué, o es que este se metió ahí en la jaima sin mirar nada y sin que nadie de su confianza echara un ojo a ver cómo estaban las cosas, pues si no lo ha hecho, malo, y si lo ha hecho y no se ha enterado, peor, ese tío tenía que estar cesado, o ese equipo, o quien narices sea, que para eso tienen ahí 700 y pico asesores, que yo no sé lo que hacen, porque no hacen nada más que meter la pata, digo, los ministros, no sé los asesores en qué les asesoran, o sea, que es que encima, o sea, nos enteramos por Marruecos, cuando fue al Congreso ya le daba igual, lo dio todo por hecho, allí todo el mundo le dijo que no, pero a él le daba igual. Y él dijo, no se ha criticado, pero si le está criticando a tal vez. Todos de acuerdo, dijo que estaban, todos los grupos están de acuerdo, digo, este tío, cómo hace las cuentas, y así todo, pero no sabemos el principio, pero es que no sabemos tampoco el final, ni por el medio, o sea, no tenemos el guión de todo esto de cambio, de qué se produce, porque otra cosa. Marruecos sí lo tiene, claramente Marruecos sí lo tiene, y el pueblo español no. Por supuesto, y luego se dice, no, es que ahora nos interesaba, porque Marruecos, la alianza con Israel, con Estados Unidos, y nosotros hemos conseguido algo de Estados Unidos, Estados Unidos sabemos que, no sé, que nos haya quitado alguna de las cosas que nos habían puesto, o qué tenemos a cambio, que nos va a vender el gas más caro que todavía, que Argelia, porque encima, como muy bien cuenta Carlos, siempre, eso viene en meta. ¡Gracias! ¡Gracias!